Como una sombra vuelvo a levantar Me miro y me escupo al espejo sin ganas Me tiro en el suelo pensando en volar Pero el vertigo impide que pueda saltar Bajo los brazos resignándome Y espero que caiga la noche otra vez Que fue culpa mía y ahora lo sé Me siento vivo en un mundo de cadáveres El acuerdo decía bien claro Que esto con el tiempo se iba a pasar Pero ni luz en el túnel ni nada ya Me equivoqué al pensar que se había acabado Todo parecía tan normal Era la primera vez en la vida Que siento que no soy de este lugar Nunca pensé que salía de menos Las luces naranjas de esta ciudad Yo que las tenía todas conmigo Pero ojalá De nada, voy a dejar este lugar No quiero estar, pero es así Priorizando al hablar de morir Un paso más, un siglo más Un día más sin tener dónde ir El acuerdo decía bien claro Que esto con el tiempo se irá a pasar Pero ni luz en el túnel, ni nada ya Me equivoqué al pensar que se había acabado Todo parecía tan normal Era la primera vez en la vida Que siento que no soy de este lugar Nunca pensé que estaría de menos Las luces naranjas de esta ciudad Yo que las tenía todas conmigo Pero ojalá Las luces naranjas de esta ciudad Gracias.